¡Abajo! Bien, ahora una pregunta muy fácil, muy fácil. ¿Cuánto tiempo podríamos hacer esto? No digo que sea divertido, mucho. Vamos a hacer una pequeña variación. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! No hace gracia porque el mundo dice, no tiene nada. Bien, ya está. ¡Claro! Ahora viene otra pregunta. ¿Cuánto tiempo podrías hacer esto? ¡Mucho menos! ¡Mucho menos! ¿Por qué? Porque se cargarían los cuadros y en el momento con los cuadros y en el que no puedo más. Esa es la diferencia entre el estrés agudo y el estrés crónico. El estrés agudo hay momentos para pararse y recuperarse. El estrés crónico no lo hay. Cuando te vas a recuperar, otro estrés. 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 ¿A qué sé? ¿Qué es el estrés que domina nuestra sociedad? ¿En el acudo? ¿Cuál cartónico? ¿El qué? ¡El crónico! ¿Sabéis que ni siquiera los animales de mayor envergadura, un elefante, un rocual azul, una ballena de 30 metros, podrían soportar el estrés crónico distrés? Pero nosotros vamos aguantando. Lo que tenemos que ver es cómo...